¡Suscríbete al canal! 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 abierto los ojos y ha aparecido aquí y porque es una vaca que habla no lo soy una vaca soy un humano morredito eso es mentira con seis pezones es una vaca a matarlo por parte un momento porque bebes ostras que dices quiero ser asado asado con ensalada sube sube y ya paro aquí porque no quiero seguir que me desmonetice hagamos algo por favor me voy a presentar vale lo primero de todo creo que deberíamos de conocernos todos si no pero si no me conozco ni yo solo como mi actitud de conocerte pues eso es verdad pues yo si me conozco como que si te conoces quién eres tú me llamo tom cruis yo creo que no eh si si tom cruis ¿seguro? si lo he visto escrito ahí en un árbol y yo me voy a llamar tom cruis ah pero hay alguien que escribe en los árboles no lo se yo he visto ahí en un árbol escrito tom cruis en que árbol en ese árbol en ese árbol ahí mira en ese árbol de aquí no lo veis espera 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 ay 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 no ay ay dios mío ay dios mío nos están disparando corred hay hay que comer la comida que nos quieren comer ¡No quieren comer! ¡Ay, Dios mío! Era como un arándalo, ¿no? No sé lo que era Vamos a hacer un pacto Si pactamos que no nos comemos entre nosotros Lo vais a respetar Yo no Pero es que esta vaca ¡Aaah! ¡Que yo no soy comestible! ¡Pero si estoy muy bueno! ¡Pero no soy comestible! Es que Ya no quieren cazar a alguien Y no dispara flechas Y casi me matan a mí también ¿Pero esto? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Habrá que conseguir madera o algo Así es una cueva Pues antes hemos tirado un árbol ¿No habéis conseguido madera del árbol que habéis tirado? No, solamente dos bellotas Pues yo me voy a meter aquí Yo no quiero saber nada del mundo En esta zona vamos a poder sobrevivir seguro ¡Pero vamos a pillar! ¡Madera, madera! Pero vamos a ver, hombre verde, raro ¿Qué? Que esa cueva es un mojón ¿Y qué hacemos? Pues tendremos que refugiarnos Que es por la lucha Y por la lucha hace frío Y vienen criaturas Y cosas Y me da miedo ¡Pero estás seguro que por la noche! ¡He encontrado comida! ¡He encontrado comida, chicos! Además Y si es extraño Que estaban intentando cazarnos Viene detrás nuestra ¡Ay! Le voy a meter una paliza Porque yo Soy muy duro Toma comida, toma comida Mira, tengo un calabacín Oye Pero que no ¿Por qué? Que no ha dado nada ¿Por qué cuando rompo el árbol Da tierra y no madera? ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No podemos hacer! Ni una caballita Ni una Me voy a hacer una casa de tierra ¡Oh! ¡Tengo una pera! ¡Tengo una pera! ¡Mira! ¡Hay peras! ¡Todos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, coja las tontas! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué los árboles no dan lo que tienen que dar? ¡No lo entiendo! ¿Qué mundo es este? ¡Hay una gata! ¡Una gata! ¡Igual no sabemos cortar bien la madera para tener madera! ¡Igual! ¿Es posible, verdad? ¡Escúchame! ¡Tú cosa verde, toma! ¡Dos peras! ¿Y para qué quiero dos peras? Porque así tendrás mucha paciencia ¿Por qué esperas? ¡Vale! ¡Gracias! ¡Cuidado lo que he encontrado! ¡Sígueme! ¿Qué ha encontrado? He encontrado algo aquí No sé qué es Pero me da miedo ¡Qué rico está el bebé, por favor! ¡Eh! ¡Son las peras! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay una cabaña! ¡Hay una cabaña! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hallá, ven! ¡Hallá! ¡Hallá! Tiene cara de querer comernos también ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh! Y aquí que es lo que hay Aquí hay otra cosa también ¡Aquí hay otra cosa! ¡Entra! ¡Hombre feo y viejo! Aquí hay algo Algo negro ¡Pruébalo! ¡A ver qué es! ¡Seguro! ¡No tiene buena pinta! ¡A ver! ¡Ay! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Ah! ¡Pues está bien, eh! Bueno, pues me parece Que hemos perdido A dos del grupo ¡Que me estoy untiendo, chicos! ¿Por qué? ¡No! 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 ¿Por qué no salís? ¡No! ¿Por qué no salís de allí? ¡Que no me dejas subir solo abajo! ¡Ah! Bueno, sí Pues si queréis quedado ahí un rato Pues bueno Vosotros mismos ¡Ahí tenéis un compañero! Tenéis otro colega ahí ¡Este es verde también! ¡Mira! ¡Es malo! ¡Uuuh! 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 Bueno Como jacuzzi No está mal ¡Ah! Pues yo me he quedado aquí Estancao ¡Ay! ¡Hala! ¡Bueno! ¡Que lo paséis bien! ¡Yo me voy a A alguna cueva o algo! ¡Me matan! ¡Se me matan! ¡Ayúdame, hombre verde! ¡Pero! ¡Llevaos bien, hombre! ¡Llevaos bien! ¡Es un hombre verde! ¡Este es atado! ¿Por qué le pegáis a ese hombre? ¡Por ser verde! ¡Por exacto! ¡Tú eres el siguiente! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Quita, quuita, quuita, quuita! ¡Aaaaaaah! ¡Me apagaste! ¡Lo vas a comer! ¿Qué estabas diciendo tú de comer? ¡Había con chupato! ¡Mi carne no sabe bien! ¿Pero eso cómo lo sabe? Pues porque... Hay veces que me he chupado la mano Después de haberme limpio el culo Y no... ¡Hombre! Pero claro, es que te la tienes que limpiar antes Pues no sabía bien, la verdad, ¿eh? ¡Vosotros no la limpiais! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Esto qué es? ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué cosita! ¡Ostras! ¡He encontrado naranjita! ¿Esto se planta? ¡Aaaaaah! ¡Que también atacan! ¡Que también atacan! ¡Quuita! ¡Quuita! Hay más cosas por aquí Pero, pero, pero que son semillas Eres una semillita ¿Puedo... ¿Puedo agarrarla o algo? No puedo agarrar... ¡Ah! ¡Que se ha de correr! ¡Mira! ¡Esta se ha de correr! ¡Ven aquí! ¡No te escape, Sevilla! ¡Que tenemos hambre! ¡Ven aquí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ahí está! ¡Oh! ¿Qué ha dado? ¡Me acabo de dar una planta! ¡Esto seguro que se puede comer! ¿A que sí? Eh... Sí Pues ya está Pues con eso ya me conformo ¡Hala! ¡Qué bueno, por favor! ¡Qué bueno! ¡Pero esperad! ¡Esperad un momento! ¡Reunión! ¡Un momento! ¿Reunión por qué? Yo hay cosas que no entiendo Y yo soy una persona Muy inteligente Y tengo que entender Unas cosas ¿Qué cosas? La primera ¿De dónde sois? De la hierba Ah Bueno, buen sitio La verdad que Tiene cosas Muy culturales Bueno, otra pregunta ¿Cuántos años tenéis? Pues... ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué está aquí! ¡Qué está aquí! ¡Qué está aquí! ¡Ay! ¡A la avenida a la типа ¡A la avenida! ¡A la Rather!